China no descarta el uso de la fuerza para controlar Taiwán. Así lo ha comunicado el presidente chino Xi Jinping en su discurso de Año Nuevo. Aunque ha añadido que intentará la reunificación de forma pacífica. El mandatario piensa que la isla tiene un futuro brillante dentro del gigante asiático. Los chinos no deben luchar contra otros chinos. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible, con la mayor sinceridad, por la reunificación pacífica de la patria, porque es lo mejor para los compatriotas del otro lado del estrecho y para toda la nación. No descartaremos el uso de la fuerza y nos reservaremos a adoptar cualquier medida necesaria. Me dirijo en este sentido a la intervención extranjera y a las actividades de un pequeño grupo de activistas independentistas y separatistas. No me dirijo en absoluto a los compatriotas de Taiwán. Para Pekín, Taiwán sigue siendo una provincia, a pesar de que de facto funciona como un país independiente desde que terminara la guerra civil china en 1949. Mientras, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ya le ha recordado al gigante asiático que la isla no aceptará la fórmula de un país con dos sistemas. Ha apuntado que China debe utilizar medios pacíficos para solucionar las diferencias con Taiwán y respetar sus valores democráticos. Y ha añadido que las negociaciones se deben realizar de gobierno a gobierno.